Nos demoramos un poquito, estamos con la columna de nutrición. Exactamente, ya está Natalia Bollestrada aquí en el piso. ¿Cómo estás Nati? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, ¿con qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, bueno, hoy traje para hablar un tema de salud digestiva. La verdad es que es un tema muy frecuente, habíamos hablado de esto de cambiar un poco de tema. Y es un tema muy, muy recurrente. Dentro de la salud digestiva hay un montón de, algunas son patologías y otras son síntomas. El problema es que cuando aparecen de manera transitoria, lógicamente no son un problema, sí cuando persisten en el tiempo. ¿Y cuáles son estos síntomas? Que tienden a ser bastante comunes, que incluso los naturalizamos y eso es un enorme problema. Pero es muy frecuente que la gente tenga en forma permanente inflamación, constipación, diarreas, alergias, intolerancias alimentarias, que si esto persiste en el tiempo y no lo resolvemos, lógicamente como genera un cuadro inflamatorio, un aumento en la permeabilidad intestinal, una alteración en la microbiota, persiste y va a producir otros síntomas que también estamos acostumbrados a escuchar y que tienen que ver con nuestra salud digestiva. Por ejemplo, como tener un cansancio o una fatiga que es crónica, por supuesto un intestino que no funciona bien, produce un síndrome de mala absorción. Entonces, claramente vamos a tener más cansancio, fatiga, menor resistencia al estrés y si esto incluso persiste, puede generar otros problemas incluso más graves, como la cándida, un cibo, que es un sobrecrecimiento bacteriano o un colon irritable. Pero son, digamos, distintos estadios de un desorden en el intestino que todos tienen un común denominador que es una disbiosis. Es decir, cualquier persona que tiene uno de estos síntomas de manera persistente, no es que un día se constipó o un día esté inflamada, lo vamos a tratar de alguna manera como un paciente con disbiosis. Es un paciente que tiene un desequilibrio en la microbiota. Sabemos que en el colon viven, digamos, un conjunto de microorganismos donde hay virus, bacterias, arqueas, digamos, muchos microorganismos. La gran familia en este ecosistema son las bacterias, pero son muchos y que tienen que tener un equilibrio respecto de la calidad, es decir, qué tipo de microorganismos vivir, la cantidad y la biodiversidad. Cualquiera de estas tres patas, digamos, que se altere, si no hay una buena cantidad de aquellos que son bifidogénicos, que tienen funciones, no sé, micronutritivas, protectoras, o hay un aumento de los que son patógenos, o no hay una buena biodiversidad, lógicamente estamos en un, digamos, en un problema de disbiosis. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en estos casos? Bueno, en un intestino que está en equilibrio, sabemos que la microbiota también está en equilibrio, ¿sí? Entonces, a cambio, estos microorganismos de caza y comida van a producir muchísimos beneficios. En nuestra inmunidad, tienen funciones metabólicas, tienen funciones nutritivas, funciones protectoras, bueno, muchísimas funciones. Ahora, cuando hay alguno de estos síntomas, ¿sí? Tenemos que ver cómo está en nuestro intestino. Y pasan dos cosas. Hay un problema con un aumento en la permeabilidad intestinal y además la permeabilidad intestinal es un trastorno que ocurre sobre todo en el intestino delgado. Las células del intestino se llaman enterocitos y tienen que estar estrechamente pegadas, ¿no? Hay uniones estrechas que hacen que esa barrera sea totalmente impermeable. Entonces, en la luz del intestino, cuando comemos las macromoléculas, hidratos de carbono, proteínas y grasas, se van a desdoblar, a hidrolizar, y recién cuando lleguen a unidades indivisibles, van a pasar al medio interno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un aumento en la permeabilidad, lógicamente macromoléculas pasan al medio interno sin completar ese proceso de desdoblamiento, ¿sí? Entonces, esto pasa a nivel del intestino delgado y decíamos a nivel del colon, que es el principal sitio de alojamiento de la microbiota, tenemos un desequilibrio en la microbiota. Entonces, cualquiera sean los síntomas que mencionamos, lo que vamos a hacer al inicio es bajar en primer lugar los alimentos que son inflamatorios, ¿sí? Dentro de los alimentos inflamatorios, me parece que es muy común el tema del trigo, ¿no? Reducir lo más posible el consumo de trigo. Y esto tiene que ver, sabemos que el trigo tiene un alto porcentaje en un tipo de prolaminas, un tipo de proteína que son alérgenas, tiene entre un 70 y un 82%, que es muy inflamatoria. De hecho, en la luz del intestino produce una proteína que se llama sonulina, que cuando está en la luz del intestino específicamente abre las uniones entre los enterocitos. Es decir, que comer trigo, de hecho, quien lo descubrió ganó un premio Nobel por este descubrimiento, sabemos que va a aumentar la permeabilidad intestinal. Muchas veces no es suficiente sacar solo el trigo y acá va a depender un poco de cuánto tiempo hace que esté este trastorno digestivo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, cuando el trigo ha ingresado al medio interno, nuestro sistema inmune se va a defender y cada vez que se defiende, genera células de memoria. El tema es que todos los cereales tienen este tipo de proteínas que son alérgenas, que se llaman prolaminas alérgenas. Ningún cereal tiene tanto como el trigo, pero todos tienen. Entonces, en un intestino que está muy irritado, con un cuadro inflamatorio muy agudizado, cuando incorporemos otro cereal, por ejemplo, avena, maíz, el que fuera, nuestras células del sistema inmune van a reconocer una estructura molecular muy parecida a la del trigo y van a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es el trigo y si esto es más agudo, sacar en una primera instancia los cereales. Otro alimento que es muy proinflamatorio y en estos cuadros, por supuesto, que no son alimentos que sacamos en forma constante. Lo bajamos para, digamos, recuperar el equilibrio, bajar la inflamación, cicatrizar la mucosa. Hay una serie de pasos y después, lógicamente, vamos a probar tolerancia e incorporarlos en aquellos que así lo deseen. Entonces, sacamos el trigo, en segundo lugar vamos a sacar el queso. Los lácteos como generalidad y el queso en particular. Porque la proteína del queso, que es la caseína, también es un alimento inflamatorio que entonces lo vamos a reducir. Estamos hablando en cuadros digestivos como los que estamos diciendo. Sin duda vamos a sacar el alcohol, sin duda vamos a sacar los ultraprocesados. En segundo lugar vamos a evaluar si es necesario sacar hidratos de carbono fermentables. Y en este caso sabemos que, por supuesto esto se va a evaluar en el paciente, pero sabemos que los hidratos de carbono fermentables son como si fuera un fast food para nuestra microbiota. Entonces, si en todos estos cuadros sabemos que el paciente tiene algún tipo de disbiosis por una alteración en la calidad de microorganismos, en la cantidad o en la biodiversidad, no vamos a dar un sustrato fermentable, que sea rápidamente utilizable, hasta no corregir un poquito esa disbiosis. ¿Qué alimentos están dentro de este grupo? Tenemos alimentos que se llaman oligosacario fermentables y acá tenemos las legumbres. También tenemos algunas verduras como el ajo, la cebolla, el puerro, la chicoria. Por supuesto hay muchas verduras que se pueden incorporar, pero hay algunas que selectivamente son más fermentables y las vamos a eliminar durante estos días. También vamos a eliminar los disacáridos y entonces acá está la leche, el yogur, el azúcar. Si podríamos, si esta persona necesita de los lácteos por cualquier situación particular, utilizar una leche deslactosada, un yogur deslactosado o un queso que sea blando, así como una ricota, un queso untable, si es que no se pudiera sacar. Los azúcares todos, es decir, vamos a sacar el azúcar mascavo, el azúcar blanca si alguien consume, el azúcar de coco, el jarabe de maíz de alta fructosa, todo lo que sea la miel, si todo lo que sean azúcares, son rápidamente fermentables y entonces van a ser fermentados por estos microorganismos aumentando mucho la inflamación que tenemos que lograr que baje. Y por último, los polioles, que son como alcoholes del azúcar. Acá tenemos el xilitol, el sorbitol. Estos los compramos, digamos, para endulzar o vienen en productos dietéticos y también están presentes en algunas frutas. Entonces, estos alimentos durante un periodo de tiempo hasta que baje la inflamación haríamos una dieta un poquito más restrictiva. Y otra cosa importante en este tipo de desórdenes es eliminar los alimentos fermentados. Y es una aclaración que la comparto porque es muy común que las personas con algún tipo de trastorno digestivo incluyan alimentos fermentados. Sin duda son un alimento, digamos, que tienen un historial de consumo que es muy bueno, que tiene beneficios, son microorganismos vivos que no conocemos la naturaleza. Es totalmente diferente que un probiótico. Nosotros en el probiótico hay evidencia científica de que ese microorganismo en particular que podemos identificar el género, la cepa y la especie, tiene un beneficio en la salud. En los alimentos fermentados de ninguna manera porque son fermentaciones salvajes. Es distinto los que pueden prosperar en esa fermentación con el agua que tengo en mi casa, la temperatura que hay en mi casa según la fruta que le puse, etc. Incluso pueden cambiar de un subcultivo a otro, por ejemplo, en el kéfir o en la kombucha. El primer kéfir que hago puede ser totalmente distinto que el último que hago. Como no tenemos entonces certeza de la identidad de esos microorganismos, no los incorporaríamos en un trastorno digestivo, pero mucho menos en estos cuadros donde hay inflamación y que vamos a tratar porque también se podría hacer un estudio para ver si hay una disbiosis. No es lo más común. Si estos síntomas son persistentes, vamos a asumir que el paciente tiene una disbiosis. Entonces, en estos casos, durante este periodo que la dieta es restrictiva, vamos a sacar todos estos alimentos. Lógicamente, esto es solo la primera etapa. Una vez que esos alimentos se restringieron y hay como una vuelta a la normalidad en la sensación, es decir, las digestiones tienen que ser cómodas, livianas, tiene que haber una buena eliminación, no tiene que haber ningún tipo ni de inflamación, ni cambios en la materia fecal, absolutamente nada. Entonces, vamos a pasar a cicatrizar la mucosa y en este caso hay suplementos comunes que se pueden utilizar, por ejemplo, es la glutamina, es un aminoácido que es cicatrizante de la mucosa o caldo de huesos que mucha gente ahora lo consume y en simultáneo con esto vamos a ver cómo están funcionando las enzimas digestivas y necesitamos incorporar algo para ayudar en esta función. Finalmente, vamos a repoblar. una vez que bajamos la inflamación y recuperamos este orden entonces sí vamos ahí a repoblar la microbiota. Entonces acá podríamos utilizar probióticos y por último cuando todo eso se ha restablecido vamos de acuerdo a la tolerancia a encontrar cuál es la alimentación adecuada para ese paciente. Bien, buenísimo, bueno, interesante para ir cuidando nuestro organismo de distintas áreas y en este caso los intestinos con una alimentación que se puede ir adecuando también obviamente conociendo cada caso como decías. Por supuesto, por supuesto. Todo esto son generalidades que es lo que siempre vamos a poder compartir pero es muy importante porque, bueno, cuadros digestivos como decía al principio realmente es muy muy frecuente es mucha la información que circula lo del trigo me parece que es lo más sabido pero después hay otros alimentos que en una etapa inicial que es limitada es necesario restringir y luego volver a probar pero siempre son generalidades. Y algo importante que no todo lo natural es saludable por lo que decías con esto de qué bacterias proliferan en el kéfir en los yogures también quizás que producimos caseramente a veces. Incluso las frutas fíjense que en esa primera etapa estamos restringiendo hay personas que las legumbres son absolutamente saludables quizás se endulzan no con azúcar sino con dátiles y comen frutas o ponen son todos alimentos muy saludables sin embargo en esta etapa los tenemos que restringir. Bueno, muchísimas gracias Natalia nos vemos la semana que viene gracias a ustedes Muchas gracias Bueno, Adrián nos vamos despidiendo de este encuentro informativo tenemos que ver el clima Exactamente vemos el clima vemos cómo está esta noche cómo va a estar mañana bueno, suponemos que es frío nada menos que frío temperatura actual 8,4 grados centígrados la humedad del 36% viento noroeste a 18 kilómetros por hora Mañana jornada de miércoles cómo va a estar una máxima de 14 grados